Hasta noviembre del año pasado, Brian Mauricio Miranda González, alias El Pozoles era uno de los cabecillas de la Unión. Son Tepito más peligrosos, pues a pesar de que las autoridades tenían conocimiento de sus rumbos, negocios de familiares y cómplices, no se había logrado su detención por razones desconocidas. El historial delictivo de Brian es extenso. De acuerdo con la silla rota, los ilícitos a los que se dedicaba El Pozoles como cabecilla de la Unión Tepito eran narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y explotación sexual, especialmente de mujeres extranjeras, de quienes se aprovechaba por su vulnerabilidad y estado migratorio. Del último punto resalta uno de sus crímenes más atroces, el asesinato de Kenny Finol, una escort venezolana de 26 años, a quien habría torturado NKTPEC en 2018. En una ocasión, Kenny publicó un video en el que decía Lo siguiente, casi me mata, me agarró a machetazos en la boca, me abriste como un hueco horrible. Ayer, ese hombre me dio, mantequilla para un servicio y fui, y era él. Me dio como cuatro machetazos. El Pozoles fue, detenido precisamente al lado de una mujer venezolana, quien al momento del proceso policial se mostró sumamente angustiada, asegurando que Estaba bajo amenaza del delincuente, Lévenme a migración o me va a matar, decía la joven, quien no se quiso Identificar El Pozoles pretendía huir del Estado de México a la Ciudad de México por sus múltiples acusaciones, en especial La relacionada a Kenny Finol, pues es el principal sospechoso de su muerte De acuerdo con la silla rota, ella y Brian habrían tenido una relación sentimental llena de maltrato físico y psicológico por parte de Brian Otra de las exnovias de El Pozoles, Berenice, también fue amenazada de muerte por querer tener la patria potestad de su hija Apuntándole, a la cabeza con un arma hizo que desistiera Con información de la silla rota y vanguardia anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments